Ay, yo traigo la Spike, puta madre. ¿Por qué se la dejan a la más pendeja? Uy, espérame. Por eso mismo, por eso mismo. No, 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 no. Ah, ya la plante. Espérame, espérame, espérame. Cuando tengas todo el Scythe, cuando tengas todo el Scythe no la plante. ¿Pero, pero por qué plantas ahí? ¿Qué tiene? Está bien, está bien. Enseñale, enseñale. Cuando tengas todo el Scythe no tengas miedo, eh, problema de morir, plantala abierta, para que la puedan ver de todos lados. Abierta, sí, abierta. El Saint se ve que le pega a las mujeres, eh, está madre. Ay, no mames, ¿de dónde me...? Se ve que le pega a las mujeres, tío. Está madre. No solo las hace cocinar. Lleva a la verga. Oye, ¿pero por qué te quejas si vamos ganando? Es que ese es el pinche problema. ¡A la cocina, carajo! Mi función está. Estoy sanando, poniendo muros. Manténganse firmes. ¡Somos Valoran! Lo estás haciendo bien, Molin. ¡Somos guerreros! Lo estás haciendo bien, Molin, pero bien mal. ¡Somos Valoran! Solo te falta matar, asistir, cubrir, plantar bien... Oigan, me compran un arma porque soy la única pendeja que no tiene arma. Es porque no traigo mis armas asiáticas. Ese es el problema. Ah, vale, vale, vale. Ese es el problema. Me voy a abanizar. ¡Yo me voy! Me voy a abanizar. ¡Somos Valoran!